Una leyenda, una leyenda Una maravillana, una maravillana El amanecer, una maravillana Una maravillana, una maravillana La sexta nombre que morirá Pues el cielo flora La llena, el cielo cielo Y el primero que le enciende el sal La sexta zona, un joven y va a querer Vámonos, vámonos, vámonos No me quieres ser madre Y no encuentras querer que te haga mujer Y no hay ninguna de nada Y no te quieres hacer con un niño de pie Saluda, abuelito Saluda, abuelito ¡Bravo! ¡Bravo! Una maravillana, una maravillana La sexta zona, un joven y una niña Cuando son las tristes Es vez de ser tu nariz El cielo de luna Malditos estampas Me dijo en el baño y ya no me lo calló. Luna quiere ser madre y no faltas que el rete haga mujer. Viva en una de plata que pretendes hacer un niño de piel. a su ego. Mira la piscina para que se quise. No te quise. En el baño y no me importantes hacer un lindo, Pero no te quise. No te quise. No te quise. No te quise. Una de las mujeres. No te quise. No te quise. el monte que con el niño en brazos te ha tirado a tu olor. Tú no quieres ser madre y no encuentras querer que te haga muerte. Dime alguna de atrás que pretendes hacer con el niño de ver. ¡Ahhh! 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 Dime una gacha de la luna, ya la, se repugnen niños que me bailan. Y si me llora, me guardo en la luna para hacerte una cuna. Y si me llora, me guardo en la luna para hacerte una cuna.